Y que? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un episodio del Mundo Carreras Y ahí si vamos a continuar Estamos en el mes de noviembre, un mes clave Sobre todo el siguiente, sobre todo el de diciembre Este de noviembre, bueno, tiene algunos partidos bastante importantes Tenemos un partido de contratos, dejante tenemos un partido de contratos Cerraremos prácticamente la fase del grupo desde la Europa League Donde bueno, ya sabéis que no es solo una competición que nos importe Pero en sus momentos están dando la cara, están compitiendo bien Y eso es, oye, es digno de reseñar Y después tendremos un mes de diciembre Que este si es el mes de locura de la Premier League Con el Boxing Day, con 3 partidos en la primera semana Con los 2 por aquí, el City, los Wolves Una locura de mes, sin ninguna duda Vamos a comenzar contra el Tottenham, vale Ahora mismo, líder de la clasificación Que equipo tiene el Tottenham? Porque al principio de la temporada vimos el equipo del Tottenham Y no era para tanto Es que no era para tanto, no era para estar ahora mismo donde está Si vemos el equipo del Tottenham ahora Y seguramente, pues no es para estar donde está Pero está Pero está, está primero con 28 puntos de 30 Lo que significa 9 victorias y tan solo un empate Una cantidad de puntos completamente increíble Con este once con el nuestro nos vamos a enfrentar al Tottenham En el nuevo White Hat Lane O en el nuevo En el Tottenham Hotspur Stadium Creo que es el nombre Y vamos a ver que tal, eh Una pinta difícil sin duda ¿Hasta qué punto crees que tenéis opciones de ganar al líder de la liga? Son mejores, no son mejores Pero... O bueno, a ver Realmente te pones a ver plantilla Y estamos ahí Te pones a mirar la plantilla y... Puede que seamos mejores, eh Puede que seamos mejores Pero hay que demostrarlo en el campo Hay que demostrarlo en el campo Hay que demostrarlo con una victoria Con puntos Y eso es lo que vamos a intentar Ahora mismo con Matías Fernández Que está a tope Con Mancilla Con Hernández en el lateral izquierdo Con White, por supuesto Y con Archie Martin en punta de ataque Partido Contra Tottenham, Tottenham Salford 2 de noviembre De 2024 Vamos a por este partido que nos puede catapultar Pues a ningún sitio, no nos ha catapultado Pero nos mantiene donde estábamos Empatamos contra el líder Contra el Tottenham Que hasta el momento Solo había concedido un empate Con un gol de Matías Fernández Había marcado para Tottenham Brooks ¿Cómo nos deja esto? Pues hombre, a la misma distancia de Tottenham Que son 3 puntos Aunque sí que es verdad Que el resto de equipos Puede que haya sumado Y puede que hayamos caído De la cuarta posición No lo sé Pero... Hombre, no voy a considerar este empate Un mal resultado, ni mucho menos Sería una locura considerarlo Un mal resultado Tenemos aquí entrenos Entrenos disponibles ¿Quién se anima? Tijanovic Por aquí Pereira Por otro lado Tijanovic Vamos a meterle un entrenamiento doble A ver que le ponemos Tijanovic Crack ¿Qué te pongo? Porque tema Tema regates Lo lleva bastante pino Tema pases Misión pase largo Venga Misión pase largo Va bastante cortito Y el otro es Quiroz Vamos a quitar a Quiroz Y vamos a poner, por ejemplo A Da Silva López Carlos Antonio Da Silva López Riendo Marcelo Si no me equivoco Era Riendo Marcelo Vamos a ponerle El de Centro pase largo No, mira, el de Centro va bastante bien Pues pase a la comisión Vale, ya que vamos Tijanovic Da Silva López Cruz Armada En este entrenamiento Perfecto Con este empate Nos vamos ahora A la Europa League Europa League Donde estamos bien clasificados De momento Yo no se como están trindiendo también los suplentes Me sorprende Pero te lo firmo Lo agradezco El de Getafe Se quiere llevar a Cruz Armada Getafe es club amigo El de Bordalás Es club amigo Presión corta A ver, es club amigo Pero presión hasta final de temporada Y listo, vale Pues ahí vemos la clasificación 7 puntos más otros 7 puntos en el Brujas 3 el Celtic de Glasgow Si ganamos esta jornada Nos pondríamos A 7 puntos en Celtic Lo que significaría estar clasificados Si ganamos esta jornada Estaríamos clasificados Para los 16 años El final Y esto no es la Champions Al final aquí Pasar primero o segundo Puede irte bien o mal Porque te puede tocar Un equipo Champions Pasando primero o segundo Así que Tampoco igual Tampoco igual Sinceramente Eso cambiará Con el nuevo formato Cuando aparezca la Conference League Que supuestamente Está planteada para el año 2021 Es decir Que ya la próxima temporada Se jugaría Ya clasificaría A Conference League Para dentro de dos temporadas Si no me equivoco Si no me equivoco Para la próxima temporada Que es la 2021 Ya daría clasificación Para la temporada 21-22 Jugar en Conference League Si no me equivoco Pues eso Con ese formato Los primeros de grupo Si tendrán ventaja Porque pasarán directamente A octavos de final de Europa League A día de hoy No A día de hoy Podemos pasar primeros Y nos puede tocar Un equipo Champions Podemos pasar segundos Y nos puede tocar Un equipo Champions De hecho Me gusta el formato nuevo Este que van a plantear En la Europa League Que es que los primeros de grupo Pasan a octavos de final de Europa League Y los segundos se enfrentan A los que caen a la Champions Eso me parece un formato La verdad bastante acertado Igual que pasará La Conference League Con los terceros de grupo De Europa League Muy interesante todo eso Tengo ganas de la Conference League Porque creo que Puede ser una competición interesante Puede ser una competición interesante Para que aparezca algún equipo español Por ahí El séptimo clasificado de la Liga Si no el campeón de Copa En esa Conference League Bueno no El campeón de Copa va a Europa League No, no Sería el séptimo de Liga El séptimo de Liga sería siempre O el sexto En caso de que el campeón de Liga El campeón de Copa Este más Más abajo Para ahora mismo Esto no es demasiado relevante Hay partido contra el Celtic De Glasgow Tres días después el Everton Suplentes Suplentes No sé, además En la Europa League dijimos Que era para los suplentes Suplentes Es vuestro momento Si ganáis al Celtic Estáis clasificados Yo no digo nada Yo no digo nada Pero habéis sumado 7 de 9 Un muy buen balance En la primera vuelta Y podríamos Sumar esta victoria Así es que sumando esta victoria Ya estáis dentro Ya estamos dentro 2 a 0 con Romagna Y con Gonsalves Miranda Y estamos En 16 agos del Europa League Con los suplentes Sorprendente Sorprendente, pero me alegro Claramente Cruz Armada al Getafe Sí Sí, sí Adiós Que te vaya bien Y nosotros que continuamos Ahora con la Liga Con la Premier League Partido contra el Everton A 5 puntos El Everton sexto clasificado En este momento Y hemos caído a la quinta posición Después del empate de antes No sé qué nos ha pasado Pero bueno Estamos muy pegados Estamos muy pegados Ahora mismo Me ha sacado solo un punto Y... Bueno, me ha sacado un punto City, United, Liverpool Y 3 el Todeja Que estaba como... Como primero Vale, partida contra el Everton Decíamos Vamos con todo Vamos con todo Y... Ya hemos demostrado Que podemos ganar equipos Del... Del Big 6 Es el momento de demostrar Que podemos ganar también equipos Que están por debajo Del Big 6 En este caso el Everton Salvo el Everton Contra el Everton Que está en la Champions Que ha tenido que jugar Que tiene que llegar cansado Y que pierde partido Claro que sí Matías Fernández Y Ricardo López Que marcan los goles Que nos ha la victoria Y que nos colocan En la zona... Zona Champions No, yo diría No lo sé No lo sé Depende de los rivales Pero diría que Zona Champions White, por cierto Se ha lesionado Y efectivamente Nos colamos en Zona Champions Tercera posición A 3 del Todeja al líder A uno del Manchester United Que es... Segundo y uno por encima De Manchester City Y del Liverpool Y han empatado No sé si entre ellos Pero mucha casualidad Que hayan empatado En la misma jornada Es probable Que hayan empatado entre ellos Es bastante probable Es tan probable Que lo voy a comprobar Es tan probable Que hayan empatado entre ellos Que lo voy a comprobar ahora mismo Manchester City Liverpool Eh... No he fallado con mi pronóstico Han empatado entre ellos Y ahí están En cuarta y quinta posición Respectivamente No sé cuál es nuestra lucha Esta temporada Pero ahora mismo estamos luchando Por los Champions No sé hasta cuando Era una broma Se han lesionado en el mismo partido Conor White Y Chris Wiles Dos meses Cada uno Y Álvarez que se quería ir ¿No? Álvarez No te vas No te vas No te vas No, no te vas Vas a empezar a tener minutos No por amenazar No por amenazar con irte Sino que vas a tener minutos Por una lesión de dos meses De Chris Wiles Eh... Voy a hacer los cambios naturales Que son Álvarez y Romagna No voy a hacer experimentos raros No voy a hacer nada raro Simplemente son dos jugadores Que entren ahí En cuanto a los suplentes Pues a ver Matar Naiz por un lado González y Miranda por otro Son los cambios que vamos a tener De hecho González y Miranda Podría ponerlo incluso de titular, eh Incluso de titular De momento... De momento dejamos así De momento vamos a dejar esto así Bien pues con estos Dos jugadores lesionados Así un poco de gratis Dos meses pues Toca continuar Toca seguir Europa League Y toca... No se si Europa League Bueno, ahora ha venido el parón de selecciones Eh... Vale, ninguno va con la selección Mejor así no tengo que cambiar El entrenamiento Eh... Viene el parón de selecciones Y después creo que hay un partido del Premier Es justo después el... La quinta jornada Europa League Aunque ya estamos clasificados, eh Ya nosotros estamos jugando el primer puesto Hay partido contra el... Brighton & Hope Albion Vamos... A... A ver que hay por aquí Quiere jugar Quiere jugar también No es el momento, eh Vais a jugar Europa League, tío Estáis jugando bastante los suplentes Bastante más de lo normal Pero este partido contra el Brighton no Este partido contra el Brighton no Porque tenemos que seguir en la Premier Tenemos que seguir ganando partidos Y tenemos que... Seguir a la estela del Tottenham Con una victoria Por 1-3 con Hat-Trick de Archimartin Claro que sí, eh Se cae... Se cae Walls Se cae... Conor White Dos jugadores que aportan bastante gol Y Archimartin A sobre la responsabilidad Goleadora con un 9 del equipo que es Con un Hat-Trick Perfecto Perfecto, tío El Bruja suba 10 Nosotros sumamos 10 Estamos clasificados ya ambos equipos Solo queda por decidir El primer puesto Para eso quedan dos partidos Este... Y la última jornada que será contra la Bruja Así será... El partido que realmente decida todo Porque... Aunque uno de los dos equipos pierda ahora Si gana en la última jornada Puede cambiar todo Eh... Vale, pues este partido No es tan importante como el siguiente Aunque claro, ganar ahora Bueno, ganar ahora es que el Bruja va a ganar también, seguramente Sí Bueno, no sé Juegos contra este agua de Bucarest Eh... La fuerte verita se juega la titularidad Bueno, no soy yo, eh... No sé de qué estáis hablando La titularidad no la va a tener Como jugador del once titular, no Como jugador suplentes Es... Es... Es titular dentro de los suplentes Es... Es... Es un poco raro de... De explicar esto, no Es titular del equipo B Ya vemoslo así, ¿no? Hay suplentes del equipo B Takar, por ejemplo Takar es suplente del equipo B Este agua de Bucarest Lo tenemos aquí delante al rival El... A ver, este agua ha perdido todos sus partidos Va a perder uno más, entiendo Jugamos en casa, además Sal por este agua de Bucarest Pongo que no sé ganar Sería un fracaso, ganamos Claro que sí, ganamos con Pereira, con Bernersson Y con un doblete de Tijanovic No vemos ahí noticias del Brujas Pero creo que tampoco hace falta verlas Creo que el Brujas habrá ganado Y esa victoria implicaría Que nos jugamos el primer puesto en la última jornada Es que, incluso habiendo perdido al Brujas Nos jugaríamos el primer puesto En la última jornada Pedro Álvarez quiere un traspaso Bueno, Pedro Álvarez, no es el momento de pedir un traspaso ¿Entiendes? No es el momento Nos habíamos puesto en segunda posición Ya han jugado a Liverpool City Por eso Están ahora mismo por delante Aquí tenemos un partido contra los Guaviños De Nuno Espíritu Santo A ver, los Wolves ¿Qué deciros de los Wolves? Pues es que son mejores en la vida real que aquí Bastante mejores en la vida real que aquí Aquí, de hecho, van a estar en la zona baja Están en la zona baja Están en el descenso, de hecho Vale, el Arsenal está muy bueno Joder, el Arsenal está bien también Oye, la Premier está muy muy apretada, eh Está apretadísima la Premier Bueno, nos acercamos a los Wolves, los Wolviños Pero que no son los Wolves de la vida real Que son unos Wolves que están en el descenso Claro, son unos Wolves que están en el descenso Y que se llevan 5 Dos de López Y otros tres de Martin Que vuelve a hacer un hat-trick Claro que sí, Archimart Dos hat-tricks en sus dos últimas jornadas en Premier League, eh Ojo, al dato Y ojo a que llevamos 14 jornadas y estamos en segunda posición No sé, vuelvo a repetir, cuál es nuestro objetivo Pero estamos luchando a la Champions No sé hasta cuándo No sé si, de repente, van a llegar dos equipos del Big Six seguidos Y nos van a abandonar a la mierda Yo lo que sé, es que somos segundos Con 14 jornadas disputadas De momento, esa es la información que yo tengo Hay partido contra Watford y es un partido aquí entre medias Es un partido clarísimo para los suplentes Y es un partido que, queridos amigos Voy a jugar Es un partido que voy a jugar porque es el partido de hoy Es un partido para jugar hoy, perfecto Porque aquí ya jugaría dos titulares de nuevo Después de jugar los suplentes aquí Los suplentes se encargarían del Brujas Titulares contra el Chelsea, titulares contra el Barley Titulares contra el Manchester City Y ya contra los Wolves veríamos Pero seguramente aquí participaría el equipo suplente En un partido contra uno de los últimos clasificados Como hemos visto antes Bien, más o menos os he explicado Cómo tengo pensado administrar lo que queda del mes de diciembre Es un mes bastante loco Bastante... de muchos partidos De mucho ajetreo Es un poco lo que estamos viviendo en la vida real ahora Pero concentrado en el mes de diciembre Cada temporada En la Premier League Y sin más, veo subidas de media, eh Creo que ha subido el I, Fernández ha subido a 90 No sé si ha habido alguna subida más Pero os pinto, eh Os pinto que pinta muy bien en todo esto Pues nada, Vicarage Road nos enfrentamos a Watford Y a por otra victoria más en esta Premier Ahí acabamos Vicarage Road, Watford, Salford En esta jornada... 15 diría Diría que sí, jornada 15 o 16 de Premier League Vamos contra el Watford Y a continuar, eh A la estela, siguiendo a la estela del Tottenham Ojo Tijanovic Madre mía, no hay quien lo pare Qué tío Se ha acabado la primera parte No solo que había quitado, la verdad Y lo he fijado en el tiempo Bueno, pues cero balas de descanso Bueno, está... está costando un poco Está costando un poco, el Watford no está defendiendo mal Cierto que no está llegando tampoco Este gol de momento, pues nos valdría para ganar Ojo Tijanovic en esta contra Me va a coger, me va a coger No, me va a coger Tijanovic Increíble Que ahora con la zurda, con la vía, con la zurda Le da igual, tío Se va de todo el mundo Y marca el segundo Qué bien Tijanovic, de verdad Qué espectáculo de jugador Qué partido está haciendo Ojo, qué balón de Berenson para la fuerte derecha Vale, por decir Se lo comió Se lo comió completamente el portero 0-4 Pues otro más Esta vez Cruz Armada Pasando a Gonsalve Mira anda que hace el Kindle Peguado el partido Ganamos 0-5 al Watford Otra vez estaba aquí Que nos habéis invitado aparta ¿O qué? Porque me habéis invitado una falta en barranas durante el partido Que bueno Hemos ganado al Watford 0-5 Bueno, un partido sin mucha dificultad Tijanovic ha hecho un gran partido, la verdad Dos goles, una asistencia Después no sé si ha asistido en los dos últimos Creo que en los dos últimos estaba ya fuera del campo Bueno, Mercado Pereira también, que ha tenido minutos Muy bien, tío, muy bien el partido, sin duda La goleada, goleada correcta Muy correcta Todos han jugado muy bien Fijanovic ha jugado fenomenal Partido muy bueno ¿Nos mantenemos invictos? No, no nos mantenemos invictos Tenemos una racha de invictos, pero Perdimos contra el líder No nos mantenemos invictos, por desgracia Ojalá, ojalá no tuviesen más invictos Pero no es así El Tottenham se deja puntos Quedamos a uno, eh Quedamos a uno del líder Vuelvo a repetir, ya lo he dicho varias veces durante el episodio de hoy No sé cuál es nuestra lucha, pero Ha empatado contra el Pormos, eh Yo, amigos, no sé cuál es nuestra lucha Pero... Vamos a ir tirando Y a ver qué pasa Nosotros vamos a ir tirando Poco a poco, sin hacer mucho ruido Ganando nuestros partidos Y... Que siga, que siga La fiesta Que siga la fiesta aquí en el Premier League Hay partidos contra el Stoke City Vuelven los titulares Y espero que sigan las victorias Salford Stoke Salford Stoke Salford Stoke Con López con Roja directa en el 21 Y con Tijanovic Que viene a hacer un partidazo contra Watford Marquero 81 y salva los 3 puntos Muchas gracias Tijanovic Te estás convirtiendo en un jugador esencial en este equipo Wow, en el 81 lo ha salvado Tijanovic Tío, wow Espectacular Tijanovic que sube a 60 y medio para celebrarlo Tijanovic, has completado tu formación Ahora eres... Eres un jugador top, top Completamente ¿Tienes el máximo goleador aquí del equipo? A ver... Buah, qué buena pregunta Mira, Tijanovic Es Tijanovic Cuatro goles en cinco partidos Pues, perfecto Perfecto, perfecto Bien, nos jugamos en primer puesto contra las Brujas Como ya sabéis esta competición es secundaria Pero... Aunque sea secundaria Si pasamos primero es mejor que segundo, ¿no? Es evidente El Rotex ha ganado al Arsenal Eso entiendo que son noticias de la Premier League No de la Europa League Sí, sí, eso es... Eso tiene que ser de la Premier Y nosotros en la siguiente jornada nos enfrentaremos a Chelsea, eh Ojito, ojito Chelsea Ojito Chelsea Porque pueden ser problemas, eh Ya veréis esta vez Venimos a empatar en la ida Vamos contra Brujas Un equipo inferior Habla de Brujas como equipo inferior Bueno, si salimos con los suplentes Deja de ser también inferior Con los cintulares evidentemente son un equipo inferior Pero con los suplentes, bueno Diría que sigue siendo inferior Pero no tanto Bien, nuestros suplentes están listos, están preparados Vienen de ganar a Watford Vienen con la moral subida Estamos todos con la moral subida Porque estamos haciendo una temporada espectacular En la Europa League, en la Premier Y vamos a por esa última jornada De la fase de grupos de la Europa League Brujas Salford Si ganamos, seremos primeros Si no, no lo seremos Porque Brujas tiene ahora mismo algo Lo que habrás ganado Perdemos contra Brujas El Brujas será líder de grupo Nosotros segundos Mal resultado Sobre todo los Brujas que estaban con uno menos Prácticamente medio partido con un jugador menos Más, medio partido con un jugador menos Y no hemos conseguido ganar No solo hemos conseguido ganar Hemos perdido Contra un Brujas que ha estado Prácticamente No, prácticamente no Más medio partido Vuelvo a corregir Con un jugador menos Una pena No es un buen resultado Pero Es lo que nos deja El juego en el día de hoy Yo creo que con esto Lo vamos a dejar Yo creo que es un buen punto para dejarlo No hemos hablado primero de la Europa League Pero bueno, hemos pasado de grupo Trece puntos de dieciocho Creo que es un buen balance Hemos ganado cuatro partidos Los dos del Celtic Y los dos de De este agua de Bucarés Hemos empatado y perdido contra las Brujas En los dos partidos que hemos tenido No han sido buenos Si estaba contra las Brujas Pero también es verdad Que estábamos con los superveces al final Que es que Yo quería tirar la Europa League Y no solo No la hemos tirado Sino que hemos sumado trece puntos Que es una buena puntuación Para haber hecho la Europa League Entrada con los superveces Al margen de eso Pues bueno, ya veremos Que nos separan los dieciséisavos No se si ya tendremos rival Aún no tenemos rival Aún no tenemos rival Porque se tiene que terminar la Champions creo ¿No? Puede ser que se tenga que jugar la Champions todavía Puede ser, ¿no? De todas formas si podemos echar un ojo A los equipos que han pasado, ¿no? Voy a mirar, eh Voy a mirar, eh La Champions ha terminado, no ha terminado ¿Cómo está? Seis Sí, sí, la Champions ha terminado también Vale, vamos a ver los terceros Que caen al Europa League A haber pasado segundos Nos pueden tocar los cuatro mejores terceros Vale, nos pueden tocar los cuatro mejores terceros Dortmund suba nueve Nueve, siete Diez Nueve, diez, nueve Nueve, diez, nueve Ocho ¿Vale? Son los mejores Es decir Dortmund Leipzig Dortmund, Leipzig, Benfica O Anderlecht ¡Hombre, Anderlecht! ¡Hombre, Anderlecht! Llama la atención, sin duda Pues esos son los cuatro mejores terceros Que por supuesto son los que nos pueden tocar a nosotros en el 16º de Europa League, ¿vale? Hemos echado Anderlecht, Benfica, Leipzig y Borussia Dortmund Eso, por parte de la Champions y después por parte de Europa League, pues nos puede tocar cualquiera de los primeros ¿Vale? Hablamos entonces de Chelsea no nos puede tocar a ser un equipo inglés Tottenham no nos puede tocar a ser un equipo inglés Si nos puede tocar a Sevilla Si nos puede tocar a Villarreal, que ha hecho un pleno, eh Ojo el Villarreal Nos puede tocar a Hoffenheim Nos puede tocar el Olympique de Marsella Nos puede tocar a Wolfsburgo Nos puede tocar el Inter de Milán Nos puede tocar el Eintracht de Frankfurt Nos puede tocar el Olymp Y nos puede tocar la Lazio Pues eso es lo que tenemos A ver, rival fácil Pues diría que el más fácil es el Anderlecht Suena a coña, ¿no? Porque el Anderlecht cae de la Champions Pero me parece el rival más fácil, eh Me parece de lejos el rival más fácil que nos puede tocar el XVI Ya veremos, ¿no? Hay rivales complicados, eh Hay rivales complicados que nos pueden tocar en esa ronda Pero lo que digo, lo que llevo diciendo toda la temporada Lo importante es la Premier League Donde ahora mismo estamos a un punto del líder La realidad, a día de hoy es esa Estamos a un punto del líder No sé si estamos compitiendo por la Champions No sé si por ganar la Premier Pero estamos ahí, a un punto, de momento Con la primera vuelta prácticamente terminada Veremos cuánto conseguimos mantenerlos ahí Y si podemos luchar a la Premier hasta el final Ya está Nada más, vale, vamos a dejar el episodio del vídeo por aquí Espero que os haya gustado, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós Ya está